Música Tú eres como la brisa que me acaricia de madrugada Tu cuerpo es lube dorada donde me duermo de noche A tu lado no hay reproche, la vida es una fortuna Y como tú mi querer, como tú no hay ninguna Y como tú mi querer, como tú no hay ninguna Yo llevo tu corazón metiendo aquí en lo profundo Yo observo cada segundo tu desarrollo de rosa Te convertiré en Dios a flor de mi fuente divina Y por siempre te beber de tus aguas cristalinas Y por siempre te beber de tus aguas cristalinas Tú eres como un lucero que brilla solo en mis noches La que no guarda reproches, la que me adora por siempre La compañera que el tiempo preparó para mi jornada Cual la musa enamorada, dueña de mis sentimientos Cual la musa enamorada, dueña de mis sentimientos Cual la musa enamorada, dueña de mis sentimientos Cantando coplas del corazón, porque te sigo queriendo Porque te sigo queriendo, porque te sigo adorando Cantando coplas del corazón, porque te sigo queriendo Mis coplas son como la brisa, que alegra la madrugada Cantando coplas del corazón, porque te sigo queriendo Cada vez que canto mis coplas de amor Llegas a las puertas de mi corazón Cantando coplas del corazón, porque te sigo queriendo Música Cantando coplas del corazón, porque te sigo queriendo Me besas, te besas, me abrazas, te abrazas Compartimos nuestro aire Cantando coplas del corazón, porque te sigo queriendo Me quieres, te quiero, me mimas, te mimo Me adoras, te adoro mujer Música Cantando coplas del corazón, porque te sigo queriendo Eres el lucero, eres el lucero que brilla en la noche No guarda reproches en su corazón Cantando coplas del corazón, porque te sigo queriendo Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero Música 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 Gracias por ver el video